Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre En Malecón, la jambada de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre En Malecón, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre Santiago, Cuba para siempre Que se le da con cala, Cuba, Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre, la habana Cuba para siempre Cuba libre, la letón Cuba para siempre ¡Puah! ¡Que viva Cuba! Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva aquí, rey, más Cuba, Cuba Cuba para siempre Celebrando Cuba libre 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 Cuba para siempre Cuba, Cuba Libre